Ahora. Donde al menos yo trataba siempre de llegar con una torta de alguna casera, ¿no es cierto? Entonces, un centro que está abierto todo el día. Aquí el alcalde se esforzó mucho en el tema de la casa del adulto mayor, de la piscina de Maipo, con horarios diferidos, ¿no es cierto? Bueno, también tenemos un plan para 50 piscinas a lo largo de todo Chile, para que cada uno vaya excediendo. Yo de chico me bañaba en la piscina municipal de Paine, y después se perdió. Pero bueno, son todas esas cosas que en conjunto van a ir ayudando a una mejor calidad de vida. No es una sola, son varias cosas, porque el tratamiento hacia los adultos mayores es integral. Hoy día el 20% de los chilenos son adultos mayores. De aquí al año 50 va a ser más del 30%. Por lo tanto, requieren una preocupación especial y también siempre sentirse útiles. No decir, mira, me descartaron porque tengo más de 60, 65 años. Aquí tenemos grandes artistas que han colaborado, grandes artesanos que han colaborado. Bueno, todo eso tiene que seguir traspasándose también a las nuevas generaciones. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Como saben, es un día importante. Así que les pido a todos que hoy día sintonicen los canales, ¿no es cierto? Y nos apoyen ahí con la barra desde la casa, alguno que otro con alguna oración, porque Chile se juega mucho este 19 de diciembre y de todos nosotros depende. Así que gracias una vez más a cada uno. Muchas, muchas gracias. Candidato, agradecemos a todos los adultos mayores que han participado de esta actividad y comenzamos y damos inicio a la rueda de prensa. Candidato, estamos en vivo. Le quería consultar por la llegada de la presidenta Michelle Bachelet a Chile. ¿Qué le parece que también gente del comando Gabriel Boric ha dicho que ella estaría disponible a hacer explícito su apoyo al candidato del Frente Amplio? Y también consultarle qué le pareció el video que anda circulando de Rojo Edwards, donde junto en una actividad de campaña llama a que Bachelet dice ir fuera en su video. Bueno, primero yo me alegro, como todos, de que la presidenta pueda llegar a Chile a compartir con su familia. Lo dije el día de ayer también, que el día de las elecciones siempre es un día de encuentro familiar. Aquí estamos con adultos mayores y lo más probable es que sus hijos, que ya viven lejos, sigan votando en Buin. ¿Y por qué? Porque es el día en que se encuentra la familia. Y eso se ha mantenido en el tiempo y creo que la presidenta Bachelet también puede buscar en este día, ¿no es cierto?, un momento de encuentro con sus nietos, con sus hijos. Y me parece correcto. Respecto de lo que diga el comando de Gabriel Boric, yo no sé si ya él se habrá reunido con la presidenta. Es probable que tenga una reunión. Si fuera así, a mí también me gustaría reunirme con ella, porque ella fue presidenta en dos ocasiones. Y creo que es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos, más allá de que no compartamos muchas líneas políticas. ¿Y le parecería bien que le entregue el apoyo y el respaldo a Gabriel Boric? Pero primero me encantaría que si Gabriel Boric se va a juntar con ella, yo también pudiera juntarme con ella para explicarle el porqué de nuestras disputas. La presidenta Bachelet trabajó en su gabinete con el Partido Comunista, por lo tanto ella ya tuvo una experiencia, pero los tuvo en algunos ministerios. La gran diferencia, y que no sé si ella lo avala tanto, puede ser porque es legítimo, es que Gabriel Boric va a tener al Partido Comunista completo dentro del gobierno. Va a ser su ministro del Interior, va a ser su ministro de Relaciones Exteriores, su ministro de Defensa. Y yo me pregunto si las palabras hoy día de Gabriel Boric, de apoyo a carabineros, son legítimas, son verdad o no. Porque ¿qué pasa si su ministro de Defensa es Guillermo Delier? ¿Qué pasa si su ministro del Interior es Daniel Jadwe? ¿Ellos van a respetar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestros carabineros? Yo creo que no. Por lo tanto hay una posición distinta. Y si lo apoya, está dentro de su libertad, pero también ella tiene que considerar que hoy día representa a todas las naciones en el tema de la defensa de los derechos humanos. Y que el Partido Comunista, que ella en algún momento incorporó, claramente no ha dado señales democráticas, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. Por lo tanto yo creo que ella tiene que ser muy prudente en los apoyos que dé. Es su libertad, pero también ella tiene que tener claro que representa a todos los países del mundo en la defensa de la libertad y en el respeto a los derechos humanos. Diato, para el mucho gusto, quiero preguntarle sobre la carta que ha circulado por parte de Macarena Tañeda, que es la mujer que en su momento hizo la acusación de acoso en contra de Gabriel Boric. Ella ha dicho que usted y su comando han hecho un uso inescripuloso y además violento de su caso, lo que además la ha revictimizado. Entonces quiero saber qué responde usted a eso y además qué le parece que ella haya dicho que la forma en la que usted y su comando están actuando es violenta. Bueno, aquí estamos hablando de hechos que ocurrieron hace nueve años atrás. Nosotros jamás hemos mencionado el nombre de la víctima. Lo que nosotros planteamos fue que había una denuncia pública a través de las redes sociales, que había sido avalada por otras personas que hoy día han sido electas en distintos cargos de representación popular. Nosotros no pusimos ningún dicho en sus redes sociales. Se hizo público por una denuncia que la víctima hizo. Y esa denuncia se dijo que estaba siendo manejada a través de distintos protocolos. Aquí hay parlamentarios como Camila Vallejos, como el diputado Vinter, que manifestaron que ellos estaban al tanto, que ellos habían escuchado, que había una investigación. Y lo único que nosotros planteamos, lo que yo planteé, es que Gabriel Boric tenía que aclarar la situación. Y yo le planteé que si él había pedido perdón por esos actos. Yo me alegro de que hoy día él haya pedido perdón, porque durante nueve años hubo una víctima que no tuvo respuesta a lo que ella planteó. Ella planteó después de nueve años la situación. Eso lo hizo ella, no lo hicimos nosotros. Nosotros jamás usamos el nombre de ella. Solo le planteamos a Gabriel Boric que aclarara el tema. Hoy día nosotros damos vuelta a la página porque creemos que se cumplió el objetivo, que la víctima requiere perdón. La víctima requiere que la persona que cometió un acto ilegítimo en cualquier área pida las disculpas del caso. Así que yo doy por cerrado el capítulo y espero que esto nunca más se vuelva a repetir. Y le diría a cualquier víctima que no espere nueve años para hacer las denuncias. Esto tiene que partir desde el principio, tiene que cortarse de raíz. Si alguien acosa a alguien o alguien abusa a alguien, no puede progresar en su carrera política así como nada. Nosotros avanzamos mucho en el tema de la ley de violencia intrafamiliar, del abuso hacia las mujeres. Y cualquier persona que sea condenada por violencia intrafamiliar hoy día no puede ir a cargos de elección popular. Esto debería también incluir situaciones de abuso o de acoso. Porque no puede ser que una autoridad quede en el manto de la oscuridad y no se sepa lo que ha ocurrido. Porque podría ser que otras personas hayan sido víctimas de acoso o de abuso por otras personas que hoy día ejercen cargo y no lo sabemos. Porque la víctima no se atreve a denunciar. Y esto tiene que terminar. Si nosotros queremos ir en contra del machismo, en contra del abuso, es la víctima la que tiene que, en el primer momento, hacer la denuncia y seguirla hasta el final. Y las personas que la acompañan también. El ocultamiento es lo peor que puede ocurrir. Pero como les digo, yo doy por superado el episodio. Por eso, agradezco que Gabriel Boric haya reconocido que hubo una actitud impropia y que haya pedido perdón. Candidato, ¿cómo está? Buenos días. Llevarlo al tema medioambiental. Ayer el diputado Guillermo Ramírez, en un programa de la red, comentó que incorporaron propuestas medioambientales de Gabriel Boric a su programa. Consultarles cuáles fueron estas propuestas que se incorporaron para el tema medioambiental, que fue bastante criticado al principio en su programa. Nosotros teníamos un programa medioambiental muy amplio y, básicamente, se centró la crítica en dos aspectos relacionados con el tema de las termoeléctricas. Y de ahí se planteó que nosotros éramos una candidatura que negaba el cambio climático, cosa que jamás ha sido así. Si ustedes revisan el programa entero, está contemplado todo lo que es el combate a la desertificación. Dijimos que íbamos a poner una barrera donde vamos a dar una lucha épica y que la vamos a instalar en el norte chico, ¿no es cierto? Ahí cerca de... o sea, en el área de los vilos de Coquimbo. De ahí no va a pasar. Hemos hablado del uso de las energías renovables. Hemos hablado del agua, de cómo nosotros queremos que la primera prioridad la tengan las personas, después los animales, la agricultura, la industria. Y nosotros hoy día no hablamos de un programa, hablamos de un plan de gobierno que recoge las mejores ideas de lo que hemos visto en todo el ámbito del cuidado de la naturaleza. Nosotros le hemos planteado a Gabriel Boric la posibilidad de conversar sobre el tema de la energía renovable en el norte, con la radiación en el sur del hidrógeno verde. Y lo que hemos planteado también es que esto tiene que ser un acuerdo público-privado, que todos tenemos que trabajar para que Chile se convierta en una potencia energética. No sé cuál es la medida en concreto que el diputado Ramírez está mencionando, pero yo le puedo garantizar que cualquier buena idea que haya tenido Jasna Proboste, que haya tenido Sebastián Sichel, que haya tenido Marco Enrico Minami, o que haya tenido Gabriel Boric, así que nosotros tenemos el honor de dirigir el país, va a ser recogida y aplicada. Candidato, buenos días. Hoy es el último debate de Anatel, se ha visto un tono bastante tenso en los últimos días, hubo incidentes en Plaza Baquedano entre adherentes de su candidatura y la de Gabriel Boric. El último debate de Archie se dio también en un tono bastante tenso. ¿Qué espera usted para esta jornada? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Y cree que se ha vuelto un poco más tenso y quizá agresivo el debate en las últimas jornadas? Al primero, condenar la agresión de que fueron objeto nuestros adherentes en Santiago Centro el día de ayer es inaceptable. Que aquellos que dicen creer en la democracia agredan con palos, fierros y cadenas a personas que están manifestando una opción. Libremente y de manera alegre estaban levantando las banderas personas de todas las edades y golpearon a adultos mayores y a jóvenes despiadadamente. Nosotros todo el día estuvimos planteándole a través de las redes sociales a Gabriel Boric que condenara la violencia. Lo hizo, lo hizo tarde. Y yo creo que no ayuda que el candidato presidencial que representa al Partido Comunista se demore en criticar lo que es la violencia física inaceptable. Yo sigo objeto de violencia física, verbal y virtual. Y cada vez que él ha sido objeto de violencia física, yo he condenado en el primer momento. Habría esperado lo mismo de él. Lo hizo, lo hizo tarde y creo que eso es un error. Y en tema de debate, yo lo que realmente espero es que hablemos de urgencias sociales. Aquí estamos hoy día, por ejemplo, tomando el tema de los adultos mayores, que no ha sido objeto de discusión en los debates. No hemos hablado de inclusión, no hemos hablado de discapacidad, casi no hemos hablado de educación, de salud, casi no se ha hablado, de transporte público, de energía renovable. Bueno, hay urgencias sociales que están ahí. El tema de la vivienda, no ha aparecido el tema de la vivienda. Nosotros decimos que vamos a hacer una gran operación sitio, la nueva operación sitio, para buscar solución a más de 120.000 personas que hoy día no tienen hogar. No tienen hogar. Aquí tenemos los copagües en Buin, que fue, o tenemos también en el sector norte, la autoconstrucción. Bueno, tenemos ejemplos que han dado vivienda, vivienda digna en casa, no en departamentos, a los chilenos. No hemos hablado de eso. Bueno, hablemos de urgencias sociales de verdad. Tenemos un problema real. Gabriel Boric, por ejemplo, habla de las fronteras abiertas y que le va a dar casa a todas las personas que llegan a Chile, tengan sus papeles al día o no. No, nosotros tenemos que partir por nuestra casa. Tenemos que primero atender las necesidades de las personas que llevan ocho años en comités de allegados. ¿Cuántos comités de allegados aquí en Buin han tenido problemas? El alcalde le consta la lucha, la lucha que se ha dado porque las ejis hagan bien su trabajo. La lucha que hay que tener a veces con instituciones del Estado para que entreguen los terrenos. Por lo tanto, yo espero que hoy día hablemos de urgencias sociales y dejemos de lado la pelea chica de la política que a las personas que votan no les importa tanto. Quizás a los medios, a algunos periodistas les interesa más ese debate de las políticas internacionales u otras. A mí me interesan las urgencias sociales. He recorrido casi 300 comunas de Chile y conozco los problemas reales de la ciudadanía. Candidato, buenos días. Usted dice que da vuelta la página sobre lo que ocurrió en el debate con Gabriel Boric, pero conocimos de un recurso de protección que presentó una abogada desde Concepción. ¿Cómo toma esta iniciativa finalmente? Bueno, ayer se le consultó al jefe de campaña de Gabriel Boric, al diputado Jackson, y él dijo que no estaban antecedentes de ese recurso, que incluso habían utilizado el nombre de Gabriel Boric. Yo soy respetuoso de la justicia. Si el recurso de protección avanza, bueno, será la corte la que tendrá que definir. Y así como ellos piden no revictimizar a la persona, esto podría abrir de nuevo una revictimización, porque podrían tener que citar al diputado Vinter, a la diputada Vallejos, al diputado Jackson, a la víctima, a Gabriel Boric, a dar explicaciones. Nosotros, en algún momento cuando él nos dijo que se iba a querellar, en vez de pedir perdón, dijimos, bueno, siga adelante con la querella, porque eso va a dar pie a la verdad. Y la verdad salió a la luz. Hubo una conducta indebida por el diputado Gabriel Boric, hoy día candidato a la presidencia, y él pidió perdón, por lo tanto yo doy por cerrado ese capítulo. Si alguien lo quiere reabrir, tendrá que, si es cercano a Gabriel Boric, él mismo hablar con esa abogada. Candidato, hoy Emilia Schneider se refirió acerca de su vocera, Macarena Santelices, que también ella debería responder ciertas acusaciones cuando ella era de esa Dolmue. ¿Se ha hablado algo acerca de esto en su mando? ¿Cuál es su postura? A ver, primero habría que analizar qué es lo que planteó, si hubo denuncia o no hubo denuncia. A mí la diputada Schneider no me ha hecho llegar, al menos a mí, los antecedentes, no sé si los ha hecho públicos, de qué se trate, pero cada persona, y vuelvo a decirlo, que se siente vulnerada, tiene que hacer la denuncia donde corresponde y debe ser atendida. El tema no puede ser tratado como se trató en este caso el tema que afectó al diputado Boric, de escudarse en los protocolos. Creo que en esto tenemos que hablar siempre con la verdad y mirando a los ojos. Así que les agradezco a todos haber participado. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Y a las redes sociales, hagámosle entre todos un adiós y muchas gracias. Bien, ahí entonces esta actividad que está desarrollando José Antonio Castro con adultos mayores en Buin, donde ha tenido además este punto de presa refiriéndose a varios temas de la contingencia.